Puede que muchos lo sepan, o quizás otros no, pero hace tan solo unos días se estrenó en varios cines la película de Macha y el Oso, que muchos dicen más que ser una película tal cual, son un conjunto de capítulos que tienen que ver hasta cierto punto algunos con la Navidad, cosa que es un poco raro ya que como lo están notando, esto se está estrenando en Enero, es decir, cuando ya pasó la Navidad, pero bueno, no pasa nada supongo. El caso es que esto se acaba de estrenar en los cines y alguien acaba de vivir algo sumamente fuerte en el estreno, y cuando sepas que fue lo que pasó, seguramente tendrás todo tipo de sentimientos y emociones, ya que tú puedes pensar que nada malo podría ocurrir en el estreno de una película infantil, pero oh vaya que te recomiendo veas este video hasta el final para que te enteres de todo. Alma es una chica que tiene actualmente 26 años de edad, ella me comenta que tiene una hija llamada Sofía, la cual tiene 6 años y es muy fanática de Macha y el Oso, y desde que Alma se enteró que pasarían una película o capítulos exclusivos de Macha y el Oso en el cine, no lo pensó dos veces y rápido supo que sería una muy buena idea ir al estreno de estas funciones, ella y su hija. De hecho, un dato curioso que me comenta Alma es que Sofía, su hija, nunca antes había ido al cine. Dice que nunca antes se había prestado la oportunidad de llevarla a que viera una película que le llamara la atención. Hace poco estuvo, por ejemplo, la película de Pou Patrol, pero a Sofía no le gusta esa serie, por lo que no la llevó. Y bueno, simplemente no se había prestado la oportunidad. Total que me comenta Alma que ella le dijo a su hija Sofía de ir a ver la película juntas y ella rápidamente aceptó y se puso muy alegre, ya que algunos compañeros de su escuela habían ido antes al cine y le contaban a Sofía que era muy divertido, que la comida o las golosinas que vendían ahí eran muy buenas y vaya, Sofía estaba muy emocionada. Y más en esta ocasión que iba a ver una de sus series favoritas, Macha y el Oso. Total que Alma le contó a Sofía que una vez que estuvieran dentro de la sala del cine, ella tenía que estar calmada, no tenía que estar haciendo ruido, ya que tenía que respetar que los demás también querían ver y escuchar la película, por lo que para evitar cualquier problema, ella tenía que portarse muy bien. Vaya, todo lo estaban planeando a la perfección. Total, se llegó el día, me dice Alma que ella compró los boletos en línea, así que llegaron y ya tenían sus entradas de manera digital. Entonces simplemente se formaron para hacer la fila en dulcería y comprar algunas cosas. Una vez que compraron y entraron a la sala del cine, me comenta Alma que ella compró unos lugares que estaban en la orilla de una fila, cosa que lo hizo simplemente por si su hija quería ir al baño o lo que sea, pues no estorbar a los demás y salirse rápido, ya que literal tenían el pasillo al lado. Pero, oh vaya, que sin pensarlo, ese fue un grave error. Me dice Alma que las personas que estaban en su misma fila al lado de ellos, era una familia muy grande, la cual estaba conformada por una señora y como seis niños más o menos. Obviamente Alma no conocía a la señora, no sabía si ella era la madre de esos seis niños, si era la abuela o si simplemente le había tocado llevarlos. El punto es que desde antes de que empezara la película, los niños estaban demasiado inquietos. Estaban jugando, brincando por todos los lugares, moviéndose mucho, gritando y demás. Alma me dice que ella tuvo paciencia ya que pensó que eso estaban haciendo porque aún no empezaba la película, pero que una vez que comenzara ya se iban a calmar. Pero, sinceramente, estaba muy equivocada. Me dice Alma que una vez que comenzó la película, parece ser estos niños se pusieron aún más inquietos, ni siquiera ponían atención a la película de Macha y el oso, ni dejaban escuchar a los demás. De hecho, en un momento, me comenta Alma que uno de estos niños le preguntó a Sofía si le daba palomitas, ya que cabe aclarar, a estos niños no les habían comprado nada en dulcería, ni palomitas, ni algún refresco, ni nada. Entonces Sofía le compartió de sus palomitas a uno de estos niños y todo bien. Pero cuando los demás niños se enteraron de que Sofía le había compartido palomitas a uno de ellos, todos fueron y comenzaron a agarrar de las palomitas de Sofía sin siquiera preguntarle. Alma me comenta que ella siempre ha sido muy discreta y no le gusta meterse en problemas, y mucho menos regañar a niños que no son suyos o que ni conoce. Por lo que volteó a ver a la señora que en teoría estaba encargada de estos niños a ver si ella les decía algo. Y no, ella solo se reía y decía frases como, mira a estos niños que confianzudos, refiriéndose a sus niños, pero literal no los regañaban y les decía que ya no le quitaran palomitas a Sofía ni nada. Vaya, en la mente de esta señora no ocurría nada malo. Hubo un punto en donde los niños no paraban de agarrar palomitas de Sofía, por lo que Alma le preguntó a la señora discretamente si quería que ella les comprara unas palomitas para sus niños, cosa que no le pareció nada bien a esta señora, ya que ella le dijo que no, y como que se molestó ya que pensó que estaba insinuando que eran pobres y que no tenían para comprar unas palomitas. Total, Alma vio la actitud de la señora y no le habló más. Igual pasó el tiempo, los niños dejaron de agarrar palomitas de Sofía, pero ellos seguían muy inquietos. Se levantaban, corrían por el mini pasillo que estaba ahí, Alma y Sofía tenían que moverse para que pasaran esos niños, y después los mismos niños volvían a regresar, después volvían a pasar, que porque querían ahora ir al baño. Vaya, era un caos total. Dice Alma que ella ya en ese punto, a pesar de que tenía muy poco de empezada la película, o el primer capítulo de Macha y el Oso, ella estaba completamente harta. No tanto por la actitud de los niños, que al fin y al cabo ellos no saben lo que hacen, lo que la molestaba en realidad, era aquella señora encargada de los niños, que no les decía absolutamente nada. En fin, en un momento uno de esos niños por accidente, tiró el refresco de Sofía al suelo, y ahí Alma volvió a dirigirse con aquella señora, y le dijo que si podría decirle a los niños, que estuvieran más tranquilos, ya que no dejaban disfrutar de la película. La señora, enojada, le dijo que había llevado a los niños, justamente a esa función, para que se divirtieran un rato, y que la sala del cine, era un ambiente infantil y familiar, por lo que ellos podían jugar y divertirse, si querían. Alma, obviamente no estaba de acuerdo con eso, pero tuvo que aguantarse las ganas de decirle algo más fuerte, porque no quería causar algún problema, y se veía que esa señora era muy problemática. Total, los niños cada vez se ponían más inquietos, y nuevamente comenzaron a agarrar palomitas de Sofía, e incluso una vez que se terminaron las palomitas de Sofía, empezaron a agarrar de las palomitas de Alma. Literal, no respetaban nada. Alma se levantó, fue a dulcería rápidamente, compró unas palomitas grandes, entró de nuevo a la sala del cine, y le dijo a la señora, aquí están estas palomitas, las compré para sus niños, y para que no agarren de las nuestras. La señora vio las palomitas, se sintió muy ofendida, y las escupió todas. Y no fue cualquier escupitajo, sino uno muy grande. Y una vez que ella hizo esto, le dijo, a nosotros nadie nos va a humillar, ni aceptamos la lástima de los demás. Alma no aguantó más, tenía a lo mucho una media hora en la sala del cine, se levantó nuevamente, se llevó a Sofía, y fueron a poner una queja con los empleados del cine, sobre esto que les había pasado. De hecho, era un cinépolis. Después de todo esto, ella se fue del lugar, y al final no se quedó a ver, si los empleados le dijeron algo a la señora, si la sacaron de la sala, o si le llamaron la atención. Simplemente Alma, en cuanto puso la queja, salió llorando del cine, por la impotencia de lo que había vivido. No entendía cómo había gente, tan mal educada como aquella señora. Y lo peor del caso, y lo que literal le dolió mucho a Alma, es que cuando ella se calmó un poco, Sofía le platicó, que cuando la señora escupió, le cayó a ella saliva, es decir, a Sofía, y que le dio mucho asco, y que los niños, obviamente, se dieron cuenta, de que a ella le había caído saliva, y se estaban burlando de eso. Literal, los niños eran, se podría decir, igual que aquella señora, que probablemente, era su madre, o su abuela, o quién sabe. Al final, Alma me comenta, que ella ya había visto anteriormente, algunos de mis videos, como por ejemplo, el de lo que pasó, en aquel estreno de Pou Patrol, de ahí me empezó a ubicar, y es por eso, que supo que sería buena idea, compartirme esta anécdota, que vivió, para que más personas, hicieran conciencia, de todo esto, y también, para ver, qué opina la gente, al respecto. Ella ha pensado mucho, en qué tan correcto, es que los niños, en una función, de una película infantil, estén haciendo, literalmente, lo que quieran. Digo, una cosa, es que la sala, esté más inquieta, de lo normal, precisamente, porque hay muchos niños ahí, pero de eso, a que haya pasado algo, como lo que le tocó vivir, para ella, es una locura total, pero no sé, qué piensas tú, ves bien, que los padres, dejen hacer, lo que sea, a sus hijos, solo porque están, en un lugar, entre comillas, donde los niños, se tienen que divertir, o piensas, que lo que hizo, aquella señora, fue una locura total, y también, espero me dejes, tu punto de vista, de lo que vivió, Alma y Sofía, déjame saber, tu opinión, en la caja, de los comentarios, en este momento, te están apareciendo, en pantalla, dos vídeos míos, da clic en alguno, y verás algo, completamente, impactante, y verás algo, y verás algo, ¿qué piensas tú, Gracias por ver el video.